hola amigos buenos días ya están aquí los chicos miren poniendo lo que es la manta ya terminaron ahí va van a poner la manta ahí y aquí los chicos ya están terminando de poner el medio hornito por aquí aquí está tornita canchito el pegamento aquí está sus y también sus y si va a ser lo que es el diseño por aquí o no sé dónde va a ir si va a ir en medio o ahí si el diseño está ahí pero no sé enséñenme el hay que ver la foto eso sí que y medio que sus y no se pon se pondría si hubiera puesto sólo la mitad y la mitad ahí se hubiera visto calidad la mitad y mitad muy muy alto se ve pero como ya no hay azulito también ya no hay eso ahí sí ahí sí también sus y eso quedaría bajito también ya no hay vejiga azulita y aquí ya hicieron las estrellitas las patojas también miren calidad les quedó las sólo que una faltó porque como no como que la cinta se le cayó o no sé qué qué pasó ahí pero no está no fíjate que así venía cuando nosotros lo sacamos a la bolsa así como que se le estafó saber miren ya van terminando ya va quedando cálida todito miren ya van a terminar los ahí están los chicos terminando qué pasó carlos así es así es no es que yo estoy diciendo este a don boris que antes estas cortinas no traía pegamento no no traía y ahorita sí hoy en día sí trae hoy sí diferente ahí está don boris también y el diablo ah pero a usted sí le gusta ah verdad que a usted sí le gusta molestar ah pues ya molestamos así ya veo pero usted temprano sí me lo dijo ah vamos ya veo ya veo ya veo no se lo apó a ver no se lo apó a ver no se lo apó a ver espérese déjame un momento va que sí, Carla va que sí, Carla a él sí le gusta molestar va ajá pero que lo molestes, eh cómo se llama la mamá de él ah cómo se llama la mamá de él no porque conmigo vas a la matar no te digo no te digo porque no conmigo ¿Cómo se llama la mamá de él? ¿Cómo se llama la mamá? Doña Reina Doña Reina Algo así se llama ¿Va que sí? Diablo, ¿va que sí? No, lleguémoslo así porque si yo Comienzo a molestar de todo Empiezan a llorar luego Yo no empiezo a llorar Fíjate que Diablo, yo no empiezo a llorar, fíjate No, no, para nada, fíjate Es lo primero que dicen a tu madre O con mi fiesta, esas palabras Bueno, yo nunca me lo he estado cómoda Y nunca te he sacado a tu mamá bailando Aquí está la Heidi ¿Qué más están haciendo, muchachos? Estilo una mariposa Estilo una mariposa A ver, ¿qué sale de bueno? ¿Cómo? Exactamente, eso sí no se puede hacer una mariposa Porque es ¿Cuándo es para una mujer, sí? Ajá, así como para una mujer Eso sí Eso sí Es como ahorita es para El puñe de Noel Entonces No se puede hacer una mariposa Bueno, las estrellitas Es normal, ¿verdad? Sí Lo malo que sí lo inflaron Lo que pasa es que El que lo inflo no No lo inflo muy bien Y cuando Allá viene la que lo inflo ¿Cuál? ¿Ustedes dos se están? ¿No? Yo inflé la otra que está de aquel lado La que está ahí Lo que pasa es que no la mandaron bien Sí, pero se Como que se Concha Como que se Como que se Mira, a ver Cambia que a veces La tona Ahí va bien, Mil Calidad, va a ver Los números y media ¿Lo va a poner? Sí Los números y media Se va a ir Sí ¿Y ves? Ah Sí, sí Sí, sí Este se va a hacer Calidad Ahí están los chicos Ya amigos Terminando Casi ya va Allá está la manta Ya preparada Para Colocarlo en su lugar Para que quede Salida Así es No se pierdan Todos los videos Que Se va a estar Grabando Y pues Espero que salga Todo bien Verdad Y pues Que le guste A Don Noel Como se va a adornar Y pues Deseándole Las bendiciones También Para él Para su vida Para su familia También Bendiciones Para él Ahí está Melita Esto va a estar Calidad Sí Porque Además Los adornos Mira Exacto Sí La cortina Está caliente Cuando va a quedar Completo Se mira Como si lo vinieron A Ah me imagino Sí Lo que pasa Es que Ya Este Haciendo Uno aprende Hacerlo Sí Sí Le está quedando Calidad La verdad Sí Yo puedo un poquito Pero ahí voy aprendiendo Dijos Sí De todo un poquito Y ya están preparando Ya el número Ya que lo van a inflar Por aquí está Ah Ya tiene ¿Qué pasó? ¿Lo van a ver usted? ¿Segura? Ahí está su suegra Ahí está la suegra No, es doña Lola Tenga A eso va a costar Inflar Yo se lo voy a inflar Yo no Por eso yo lo voy a inflar Pues si no hay Es que no hay No hay La dicha inflar No hay Cueve puchiga Tenga Tenga cuidado Si lo revienta Ya Vale Aguanta Ahí puede doña Lola Va a costar Doña Lola Tiene que llegar hasta abajo Hasta aquí abajo Tiene que llegar Ahí no hay inflar Tiene que llegar hasta abajo No, hasta abajo Jálelo Hasta aquí tiene que llegar Míjame Hasta aquí tiene que llegar Para que Para que ella pueda Marjelina Marjelina Usted va a conquistar Hermano Lo está conquistando Uy Vaya doña Lola Doña Lola En tu cara Doña Lola Ay Usted va a dejar Doña Lola No pasa nada Pero dice ella Que si lo va a conquistar Y se lo va a quitar Vaya doña Ya le dejaron El camino libre Así que Apúrese Apúrese No Yo no ando Este Peleando Ah A mí me gusta Uy Si a ella le gusta Le gusta Y usted con cancha ¿Cómo va? Ah Ah pues todavía Vamos a ver Estamos ahí ¿Cómo se siente estar Separado de él? No, no, no Fijaos que queda aburrido No es lo mismo En el otro Sí Necesito a mi canchito Cierto Pero ahí está Ahí está la patrona ¿Ves? De canchito Miren Ya vieron Es que la cara tan descarada Dice que quiere a mi hermano Y ahora con canche Anda Es que acá es la mano ¿Quiere cuidar doña Lola? No ¿No se infla? ¿Por qué? ¿No se infla? No se infla No, mire pues Es que tiene que llegar el palito hasta aquí Para que ella pueda Vuelve este doctor No se va a llegar No se llega Llega No llega Es que el palito es chiquitillo ¿Para que no llegue? Mira donde le llegó Bueno pues Bueno pues No sé A ver si va a llegar Tiene que llegar Ahí le está quedando calidad Miren Calidad le está quedando ahí Y tiene como que fuera una nube Exactamente Ya no voy a poner eso Ay hijo de mal ¿Usted puede adornar? A mí me gusta hacer eso A mí también Mira que a mí me gusta hacerlo Más que todo Es bien bonito aprender ¿Verdad? ¿Qué ha aprendido? Sí Yo he visto con mi hermana Que a ella le gusta adornar Y le queda bien bonito Y me gusta más que todo ¿Verdad? Pero bueno A ver qué pasa Miren ahí explotaron el número Ahí explotaron el número ¡Aaah claro! ¡Caste! ¡Caste! ¡Gracias! ¡Gracias!